Nananana, esta noche yo contigo me quiero escapar. Nananana, pero ten cuidadoso que la culebrita te puede picar. Esta noche yo contigo me quiero escapar. KikoLE GONES. Nananana, pero ten cuidado que la culebrita te puede picar. Presión. Yo. Si te pica, es mi culebrita, si te pica, si te pica, es mi culebrita, si te pica, es mi culebrita, si te pica, Es mi culebrita si te pican, si te pica es mi culebrita si te pica es mi culebrita si te pican, es mi culebrita toquitiqui toquitiqui y toquitiqui toquitiqui TOPITIQUI TO NO NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO yo tengo el lon que frustra y ustedes no pegás gustan A mi sierva le digo yale, la pongo a chorro como llave. Nueve pulgadas de largo, mi culebrita con veneno blanco. Tú sabes por qué la tengo en la mano, mi culebra no se amarra con lazo. Si te pica, ponte trementina. Si te pica más, échate gasolina. La tengo rapi, rapidina. Con su longaniza, rapi, rapidina. Si te pica, ponte trementina. Si te pica más, échate gasolina. La tengo rapi, rapidina. Con su longaniza, rapi, rapidina. Si te pica, es mi culebrita. 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 Tiqui, tiquitoqui, tiquitoqui, tiquitoqui. Tú te pica, tiquitoqui, tiquitoqui, tiquitoqui. Cerrico en la casa. ¿Quién te mandó a meterte en pesas selva? Sabiendo tú lo que le pasó a Minerva, que la tuvieron que sacar interna porque una culebrita se les subió por las piernas. Cuando llegamos al hospital, la gente le preguntaron, doctor, que lo que a ella le pasaba. El doctor se reía porque ella le decía que una culebrita le picaba. Tiquitoqui, 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 Tiki toki, si te pica Tiki toki, tiki toki, tiki toki, tiki toki Tiki toki, tiki toki Aquí la barata se mueve Si te pica, dao Si te pica, mi culebrita 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 Ey, DJ Jovan Quinto Elemento Murra Racing Diamond Fínico En La Casa Don Miguelo Gerardo Mueca, Viri con la casa, Viri con la casa, Talala Record, Eyo R.J. DJ La Zona, controlando la zona, Se me fue la guagua, de Macorí pa' Nahuatl. Vamos a medir el flow de ahorita y el de ahora, y si el de ahora está bacano, pues dejamos el de ahora. Digo usted don. Esa es la vaina de ella.